Metro, el diario más grande de Managua. Alrededor de 30 urnas y bastijas precolombinas, que de forma previa se conocen datan de 1.200 años de antigüedad, fueron localizadas en los alrededores de la construcción del Estadio Nacional de Béisbol, en Vía Tizcapa, Managua. Especialistas en arqueología e investigación histórica señalan que en total se contabilizan 27 urnas y 3 entierros, con osamentas humanas y se considera que hay más vasijas en la zona de lo que pudo haber sido un cementerio indígena. Algunas presentaban grabadas imágenes de iguanas y de caras humanas. Ivonne Miranda Tapia, directora de la Dirección Nacional de Arqueología del Instituto Nicaragüense de Cultura, señaló que la intervención arqueológica fue de urgencia debido a que la cerámica fue encontrada mientras se hacía una zanja geológica como parte de los trabajos de ingeniería para la subestación eléctrica del nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Estimaciones indican que las vasijas datan entre el año 800 y el 1350 después de Cristo, lo que representa un aproximado de 1.200 años de antigüedad. De los cuatro estratos en los que se determinan los períodos, esta corresponde al tercero o el denominado Período Zapoá. Extraoficialmente, varios especialistas señalaron que el trabajo es lento para poder preservar lo mejor posible los restos. Para proteger el patrimonio arqueológico están involucradas la Dirección Nacional de Arqueología del Instituto Nicaragüense de Cultura, la Dirección de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua y de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Managua. Todas las piezas serán embaladas y trasladadas al Laboratorio de Arqueología del Instituto Nicaragüense de Cultura. Para su respectiva investigación, obtener más datos y posterior puedan ser reconstruidas siguiendo las técnicas y estándares internacionales. Metro, el diario más grande de Managua.